Lourdes, ¿qué te llevó a matar a tu niña? A cometer una locura. ¿Qué es lo que pasó contigo? Explícanos. Explique la sociedad moscana. Porque se te arrepentida de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tu cometes errores? Espícanos un poquito, que vamos a ver. ¿Qué te pasó con la mente en ese momento? ¿Qué te pasó con la mente en ese momento, mi amor? Yo no lo quería hacer eso. ¿Estás arrepentida de eso? Sí. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué te hiciste eso? ¿Qué te llevó a ti ahora? Yo le iba a mechar los cabellos y se me fue la mano. ¿Y por qué saliste huyendo y todo eso? Con miedo. Tenía miedo, asustada. ¿Dejaste a tu niña ahí y entonces tiraste? Con la mamá mía lloraste. ¿Tu asustancia controlada o algo que estaba pasando? No, yo creo que estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, tres meses. ¿Y qué te motivó a hacer una cosa tan grande así? ¿Quién va a tratar de tu propia hija? ¿Quién va a querer matar a un hijo así? ¿Qué gente te metió en la cabeza en ese momento? Claro. ¿Estás arrepentida de eso entonces? Sí. ¿Pide el problema a la sociedad? Perdón a la sociedad, yo no lo quería hacer. Se me fue la mano. ¿Tú sabes lo que te espera ahora? Lo que Dios quiera. ¿Es cierto que hiciste un cuchillo para agredir a la niña? Sí, para que no para agredirla, para cortarle el pelo. ¿Quién te llevó a Sosua a ti cuando tú saliste huyendo de ella? Yo me fui. ¿Y por qué no cogiste una tijera entonces? En casa no hay tijera. ¿A qué te dedicas en Moca, en Sosua? ¿Qué tú vas a hacer más o menos? ¿En Sosua? Sí. Yo trabajo. Estás arrepentida, mi amor, de la publicita tuya. Sí. ¿Tú estabas bajo efectos de...? No, yo estoy embarazada. Yo estaba mala con unos vómitos y mi mamá me despertó para que le diera golpe a la niña. ¿Por qué? Por lo ocurrido y por otra cosa mala que ella hizo. ¿Qué hizo ella mala para que se mereciera eso? Que no me quiso ir al mandado y la encontraron con unos niños en un baño porque fue la mamá mía que las halló y me despertó. ¿Y hay motivo para que tú digas si es tu niña? Que yo no la quise agredir. ¿Cómo está el país? Que ella ha matado dos niños en menos de una semana. No la quise agredir. No la quise agredir. Mi nombre es Joan Manuel Vargas, eliminador de la Unidad de Violencia de Género de Moca. Sí, estamos aquí en el hospital, estamos indagando sobre ese lamentable hecho. Donde nos pudimos percatar de que la niña ciertamente fue agredida por su madre. El nombre de la niña es Yaus Lin Melina Pérez, de nueve años. Mientras que la madre es Lourdes Penélope Pérez. Mire, el 15 de agosto quedará registrado en la historia dominicana por ser una fecha bastante triste, desgarradora a raíz de un acontecimiento que marcó el termómetro más elevado de una sociedad que cada día da muestra de estar deshumanizada. Cuando una sociedad cae en esa categoría de estar deshumanizada, los acontecimientos sangrientos, crímenes que por demás son crímenes horrendos, sistemáticos y tenemos antecedentes para entender la gravedad de lo que estamos viviendo, enfrentando. He dicho y he sido reiterativo, asumiendo lo planteado por Plinio, el viejo, nada humano me es ajeno. Y peor aún, cuando nos mostramos indiferente a los problemas que estamos percibiendo, sintiendo y por demás que conmociona a esta sociedad. Y ha desbordado incluso la capacidad de asombro de los y las dominicanas. El caso de Ana Josefa, esta médico militar, esta señora que se hace llamar cristiana, consagrada. Cuando entramos en el punto de entender la gravedad de lo que estamos enfrentando automáticamente, en función de lo que ella dijo cuando se le cuestionó sobre lo ocurrido, ese horrendo escenario que las autoridades presenciaron, encontrar una niña decapitada de apenas 6 años de edad, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. Cuando usted ve ese escenario como autoridad, ¿qué le pasa por la cabeza? Automáticamente saca unas que otras conclusiones en función de lo vivido. Que esta señora fuera capaz incluso de decir, me encontraba orando con mi pastor, vi a Zoom, mis dos hijos. Luego entré en una etapa de sueño profundo y después de ahí no supe lo que pasó. Esto tiene que llamar a reflexión y las autoridades a actuar, hurgar, investigar, profundizar por la gravedad del hecho. Porque si bien es cierto, no se puede asegurar lo que voy a plantear acá, si lo tomo como punto de referencia, porque llama poderosamente la atención cuando alguien dice, estaba orando, pero luego entra un sueño profundo y posterior a ese sueño profundo no sé lo que pasó, no sé lo que hice. Pero hay un hecho consumado, hay una niña decapitada. Y aquí cuando digo que puede que sea y las autoridades deben de indagar a profundidad posibles rituales satánicos llevados a cabo y que podrían no ser el primero. Por eso hablo, los posibles rituales satánicos detrás de esta tragedia que enlutece no solo a esa familia, de igual manera ha conmocionado a la sociedad dominicana. Y acá yo digo lo siguiente a modo de ejemplo, porque tenemos, y acá tenemos que ser bastante claro, infinidades, un sinfín de antecedentes, para que te den una idea, la facilidad, cómo se puede restringir informaciones para luego manipular la persona dada. Y que esa persona cometer un hecho X, como el caso de esa médico militar. El ejemplo a que ha citado es el siguiente. Fíjense cómo el fundamentalismo religioso puede tener la capacidad, y acá incluso se construye cómo así los médicos tienen la capacidad de llevar a cabo lavados estomacales, de esa misma manera se construye la metáfora para llevar a cabo lavados cerebrales. ¿En qué consiste dicha práctica? Y eso se da mucho en el mundo del fanatismo religioso, en sacar y meter ideas en el individuo, el cual puede estar siendo manipulado, ser utilizado como instrumento, y mientras más se le puede restringir informaciones, más fácil es manipulable el individuo, que posterior a ser manipulable termina cometiendo un hecho, que puede ser un hecho sangriento. Para 1978, lo que se tiene considerado fruto del fanatismo, la manipulación religiosa y un ritual citánico por Damas, la figura de Jim Jones. En Guyana, para el citado año de 1978, se llevó a cabo el suicidio colectivo más grande que se tiene registrado en la historia. Prácticamente o prácticamente mil personas, entre hombres, mujeres y niños, se suicidaron por la manipulación a la cual fueron sometidos por quienes ellos seguían un líder fanático, fundamentalista religioso, llamado Jim Jones. Y este señor tuvo la capacidad de manipular, llevar a cabo un proceso de crear consigo lo que se conoció, la instrumentalización de las ideas, para que prácticamente mil personas, les reitero, entre niños, mujeres y adultos, se suicidaran. Ahí entra la gravedad de lo que estamos viviendo y enfrentando. Existe la posibilidad de que esta señora, cuando dice, me encontraba orando junto a mis hijos y luego entro en un sueño profundo y no sé lo que pasó. Se lo voy a tratar por parte, porque cuando se le preguntó al abogado de esta dama, ahora el abogado responde, ella tiene problemas mentales, ella no está bien, escuchen. La suspensión de la medida coercitiva fue solicitada por la defensa de la acusada, que argumentó la necesidad de tiempo adicional para preparar los presupuestos y las estrategias de defensa. El abogado de García Cuello también alegó que no había sido debidamente notificado por el Ministerio Público sobre los procedimientos y manifestó que su clienta presenta problemas psicológicos que debe ser evaluado por un profesional de la medicina. Porque ella tiene problemas mentales. Ella sería inimputable, doctor, a raíz de sus problemas que pueden ustedes evidenciar en su momento. Después que se presenten los documentos que avalen su estado mental, el juez decidirá, ¿no? Mientras Ana Josefa García Cuello, quien fue trasladada desde la cárcel de San Luis hasta la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, declaró que del trágico incidente estaba supuestamente orando con su hijo menor. La acusada también afirmó que recibió presiones y maltrato por parte de las autoridades del Ministerio Público y los investigadores de la Policía. Y esa joven que está afectando respeto, mírame la mano morada, como la tengo, sudando. Me vinieron hoy a evaluar aquí. Ella no ha sacado, sacado todos los presos, todos los varones. Y yo estoy aquí como femenina, ella maltratándome. Entonces, ustedes deben de ir allá a la Fiscalía, que mi abogado está ahí, decirle que por lo menos me saquen al aire. Pero el maltrato en qué consiste, que usted dice. Mira, mi amor, aquí no hay aire acondicionado, mírame el sudor. Tengo las manos moradas porque me presionó las esposas. Tengo dificultad para respirar. Entonces, soy asmática. Le estoy diciendo que, por favor, me saque a tomar aire y que me enfloje las esposas. El esposo de García Cuello se presentó en la sede judicial durante su presencia. Se le escuchó manifestar que estaría con ella en todo momento. Sin embargo, al intentar obtener una declaración, el caballero se mostró evasivo y huyó del lugar, evitando dar declaraciones. Mientras, Ana Josefa García Cuello fue trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel preventiva de San Luis. Katy Alcántara les informó. Veros puntos acá señalar que son bastante preocupantes. El esposo de esta dama estaré siempre contigo. O sea, te decapitan tu hija de seis años. La persona señalada como la responsable de este atroz, horrendo crimen, tu esposa. Y tú le dices, estaré contigo. Le reitero lo que dije al inicio. Eso está sujeto a ser hurgado, investigado a profundidad. Nadie en su sano juicio, a sabiendas de que le han quitado la vida de su hija y de qué manera, decapitar a un ser humano, la cabeza en la cocina, el cuerpo en el baño. Y tú le dices a esa persona señalada como la responsable de este vulgar crimen, estaré contigo. O sea, ¿qué está pasando por la mente de ese señor? Ya sabemos que puede, podríamos sacar unas que otras conclusiones sin afirmar lo que está pasando por la mente de esa señora. Es un hecho que en la historia republicana rara vez se ha dado una chacra, en su momento cometió un atroz crimen. Y vemos un caso de esta gravedad, de esta envergadura. La iglesia que esta señora, la cual visitaba, la iglesia donde ella, dice, estaba consagrada, la misma, y que todo, dice ella, quedó grabado por Zoom, porque se encontraba junto al pastor. O sea, el pastor via Zoom estaba orando con ella, es lo que ella alega. Junto a sus hijos. Por eso, esto debe tomarse con pinza de delicadeza. No se trate de cualquier crimen. Que esta señora diga, todo esto se lo atribuyo el crimen a un espíritu maligno. O sea, esta dama, Ana Josefa Castillo, militar, primer teniente del ejército, es una señora dedicada a la medicina. Tenga la cachaza de expresarse de esa forma como de igual manera el esposo. Les reitero, hubo un sacrificio acá, vía un ritual, porque que el esposo, el padre de la niña, diga, estaré contigo, pero ¿a dónde queda la niña? ¿Te han decapitado tu hija? ¿Dónde queda el dolor tuyo de padre? ¿Dónde queda el dolor tuyo de madre? Para tú decir, estoy contigo, salvo manipular, restringir a alguien, saco, meto ideas. Como dije, se construye la metáfora de como los médicos llevan a cabo lavado estomacales, voy a lavar de cerebro a esta pareja de esposos. Entramos en una supuesta oración y yo termino decapitando a mi hija y el padre de esa niña decapitada dice, estoy contigo. Tomen nota de todo esto. Ahora, ¿qué hay preocupación entre los especialistas con relación al tema de la conducta del ser humano, de lo que estamos viviendo? Escuchen. La salud mental ha sido la gran olvidada de todos los sistemas de asistencia del país. La salud mental es tan importante como la cardiología, como la neurología, porque es un elemento fundamental en el desarrollo del ser humano desde su infancia hasta el final de su vida. Eso es lo número uno, el entender que a nivel de políticas públicas se hace predominante la necesidad de que se legisle, de que se pongan en marcha los aspectos asociados a la implementación de un sistema de salud mental regulado y que pueda tener presencia en los centros de salud en cualquier rincón del país y en cualquier centro hospitalario como parte de los servicios. Lo segundo es el tema de que la salud mental tiene, primero tenemos que quitarle el estigma de que el que va a un psicólogo está loco, sino el tema de que necesitamos entender que la salud mental forma parte integral y de que incluso la salud física tiene un alto componente de salud mental y de que un proceso y de que una situación emocional y psicológica puede conllevar a la enfermedad física y a la muerte cuando llega incluso al suicidio. Estamos frente a una población que está reactiva y esto lo podemos validar a través de cómo estamos conduciendo en las calles, de qué manera respondemos ante cualquier incidente por más simple que sea, de qué manera enfocamos las opciones de solución que tenemos ante un evento específico y eso dice mucho de cuán vulnerables estamos en función a la presión social que estamos experimentando económica, familiar, relacional. Más allá de lo planteado por esas psicólogas, si usted piensa cómo se puede castrar, pulverizar la mente del individuo para ser manipulable, para que pueda cometer un determinado crimen y no cualquier tipo de crimen. La sociedad dominicana como tal está en la etapa más elevada de ser una sociedad deshumanizada. La expresión más elevada de salvajismo la estamos viviendo y somos testigos de cómo llevamos la sociedad la familia a ese inframundo. Estamos descendiendo a los infiernos y lo estamos pagando con creces. El siguiente caso esta dama mire esta dama porque esto es en cuestión de días Lourdes Pérez alias Melina 26 años esa dama fue apresada ella utilizó un cuchillo para desprender el cuero cabelludo de su hija en moca fue apresada en Sosua Puerto Plata esa dama utilizó un cuchillo para desprenderle el cuero cabelludo a su hija en moca vayan poniendo nota de todo esto las autoridades incluso señalan que la mujer le propinó varios golpes a la niña y que la abuela trató de impedirlo pero no pudo utilizar un cuchillo para desprenderle el cuero cabelludo a su hija esa que ven ahí esa dama ahora cuando a ella se le cuestionó sobre este horrendo hecho que es uno de tantos acontecimientos desagradable en esta sociedad pues tenemos como digo que reflexionar esto es un llamado a reflexionar no estamos bien estamos bastante mal el Papa Juan Pablo II para 1986 dijo construir una sociedad en valores en familia tiene que estar bajo los cimientos de respeto y la dignidad del ser humano y eso prácticamente se ha acabado escuchen que te llevó a matar a tu niña así a tomar una locura así que es lo que pasó contigo explíquelo explíquelo a la sociedad moscana porque se te arrepentirá de eso porque tú comestes errores déjame un poquito para ver lo que te pasó con la mente en ese momento ¿qué te pasó con la mente en ese momento mi amor? yo no lo quería hacer eso ¿me estás arrepentido así? sí entonces ¿por qué tú? ¿por qué te sientes así? ¿qué te llevó a ti a ver eso? yo le iba a mochar los cabellos y se me fue la mano con el chico ¿y por qué saliste huyendo entonces? con miedo tenía miedo asustada dejaste a tu niña y entonces tiraste con la mamá me iba a llorar ¿tú usaste asustancia controlada o algo que estaba pasando? no yo creo que estoy embarazada ¿tú estás embarazada? sí tres meses ¿y qué te motivó hacer una cosa tan grande así va a tratar tu propia hija? ¿quién va a querer matar un hijo así? ¿qué te metió en la cabeza en ese momento? claro ¿la arrepentida de eso entonces? sí ¿pide el premio a la sociedad? no perdón a la sociedad yo no lo quería hacer se me fue la mano ¿tú sabes lo que te esperas ¿no es verdad? lo que Dios quiera ¿es cierto? ¿quizaste un cuchillo para agredir a la niña? sí para que no para agredirla para cortarle el pelo ¿quién te llevó a Sosua a ti cuando saliste huyendo de ella de tu derecho? yo me fui ¿y por qué no pusiste una tijera entonces? en casa no hay tijera ¿a qué te dedicas en Moca en Sosua ¿qué tú vas a hacer más o menos? Sosua yo trabamos ¿te estás arrepentida mi amor de la policita tuya? sí ¿tú estabas bajo efectos de se pasa con toda la no, yo estoy embarazada yo estaba mala con unos vómitos y mi mamá me despertó para que le diera golpe a la niña ¿por qué? por lo ocurrido y por otra cosa mala que ella hizo ¿qué hizo ella mala? para que se mereciera eso que no me quiso ir al mandado y la encontraron con unos niños en un baño porque fue la mamá mía que las halló y fue que me despertó porque yo estaba ¿y hay motivo para que tú digas que yo no la quise agredir? como usted el país que ha matado dos niños menos de dos semanas no la quise agredir no la quise agredir quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de YouTube estamos como le digo infinitamente agradecidos pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a Dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes materia prima de este canal de YouTube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe dele me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho hágalo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones